La estabilización de suelos con cemento es una técnica que permite elaborar vías resistentes, durables y amigables con el medio ambiente. Jesús Díaz Minguela es ingeniero español quien nos expondrá la experiencia de su país con este sistema, su normativa y sus ventajas técnicas en una conferencia que hemos denominado Experiencia Europea en el uso del cemento para estabilización de suelos. Jesús Díaz Minguela es doctor ingeniero de caminos, canales y puertos, actualmente se desempeña como director de tecnología del Instituto Español del Cemento y sus aplicaciones IECA, es vicepresidente de la Asociación Técnica de Carreteras, ATC y durante los últimos tres años ha sido presidente del Comité Técnico y ponente general del Congreso Nacional de Firmes. Démosle la bienvenida con un fuerte aplauso al ingeniero Jesús Díaz Minguela. Hola, buenos días a todos. Quiero agradecer principalmente a Argo su invitación para poder presentaros aquí. Algo que no es nuevo pero que realmente cuando se habla de cemento todo el mundo lo relaciona con concreto y desgraciadamente hasta la sociedad confunde ambas palabras, no sabe realmente lo que es cemento y lo que es concreto. Pero hay muchas aplicaciones que se puede utilizar el cemento para mejorar la vida cotidiana, para que se pueda emplear realmente y mejorar las infraestructuras y con ello la forma de vida de la sociedad. Y yo voy a exponer una de ellas, como es la experiencia que tienen los países europeos en el uso del cemento para la mejora de los suelos en todo tipo de infraestructuras. No voy a hablar solo de carreteras, voy a hablar de ferrocarriles, de pavimentaciones urbanas, de todo tipo. Vamos a ver diferentes zonas, puertos, aeropuertos. Pero cómo se pueden mejorar los suelos, cómo se pueden estabilizar, incluso hacer capas que sirvan de base para el pavimento. Bien, vamos a ver la definición, técnicas que hay similares, las ventajas, normativa, diseño, qué suelos empleamos. Realmente hay que tener unos suelos definidos o vamos a utilizar lo que tenemos. El efecto del cemento sobre el material, sobre el suelo. El estudio que hay que hacer de la forma de trabajo muy sencillito. Vamos a hablar de ejecución, para que tengáis unas ideas muy claras. Y vamos a ver los campos de aplicación, mínimamente por encima de los controles para llegar a las conclusiones finales, que es lo más interesante. La estabilización de suelos con cemento consiste, es una técnica cuyo fin es modificar las características de un suelo, de la forma que al incorporar un conglomerante se consiga aprovechar ese suelo. Entonces, ya estamos con la primera idea. Nos va a valer cualquier suelo. Y eso es importantísimo. Lo que vamos a hacer es aprovechar ese suelo. Veremos para qué. Porque a lo mejor no cualquier suelo vale para cualquier cosa. Este es un concepto absolutamente ligado al de sostenibilidad. Sostenibilidad es un concepto muy, ahora mismo, que se establece en el mundo. Todo el mundo habla de sostenibilidad. Realmente, muy poca gente tiene el concepto en su vida. Y yo quiero que de aquí salgáis con ese mismo concepto en vuestras vidas. Pero a la vez, también hay otras técnicas muy similares, como es la de hacer suelo de cementos. Pero ya estamos hablando de una capa de base del pavimento. Aquí he puesto una definición, un material obtenido de la mezcla homogénea de un suelo con un solo material granular con cemento y agua, que en ocasiones se incorpora algún aditivo, un retardador de fraguado, que bien compactado se utiliza como capa estructural en pavimentos. Ya estamos hablando de las capas superiores, de las capas resistentes de pavimentos, que luego encima suele llevar una cobertura vituminosa. Y también, por último, el reciclado con cemento, reciclado del pavimento con cemento, lo llamamos en España, que aquí llamáis full depth reclamation, en el cual una carretera o un pavimento antiguo, le aprovechamos realmente para que sirva de base, sea una capa estructuralmente resistente y duradera, para formar un firme, un nuevo pavimento, perdón, el firme lo utilizamos en España, un nuevo pavimento en el cual hayamos construido de un pavimento muy deteriorado un nuevo muy útil, con muy poco coste, muy poco dinero, porque aquí lo que vamos a buscar son técnicas de un coste muy reducido y que aprovechen los materiales existentes. Ambas todos son conceptos muy ligados a la de sostenibilidad y quiero recordar que esta técnica, en la cual yo he tenido la suerte de especializarme hace 20 años y he seguido la evolución que ha habido tanto en España como en otros países europeos, pues esta técnica tiene el futuro clarísimo de nuestras carreteras. No podemos dejar que nuestras carreteras sigan deteriorando hasta niveles infinitos, hay que rehabilitarlas, pero la mayor cantera o la mayor fuente y recurso de aprovechamiento de áridos que tiene un país está en sus propias carreteras, mucho más que en las explotaciones externas. Todo esto son técnicas realmente sencillas y pongo aquí, hablando de, como típico español, en mi profesión jijotesca, pues dijo Cervantes en su día que ninguna ciencia, en cuanto a ciencia engaña, el engaño está en quien no sabe. Y eso es así. Y vamos a ver pequeños errores y defectos para que se corrijan y no ocurran esos problemas que son los que a veces en muchos países han abandonado esas técnicas. Se utilizaron en los años 60, 70 y luego se dejaron abandonadas. Es una situación realmente absurda. Esto no es una idea nueva. En 1915 ya se hicieron calles con concha de arena y cemento en Estados Unidos y en el año 30 en Carolina del Sur, en California, ya se crean las bases de cementrated bases. Pero en el año 41-45, con la Segunda Guerra Mundial, se empiezan a hacer todos los aeropistas. En España ocurre algo parecido. En el año 62 se hacen los primeros caminos de un tal instituto de colonización que existía entonces, que ha dado lugar a estructuras sagrarias actualmente, y en el año 65 ya se hacen las primeras carreteras con solo cemento y grado de cemento. Desde el año 64-65 hasta el año 75, quizá 80, ha habido una evolución enorme y se han hecho muchas carreteras. Luego de repente dejaron de hacerse para volverse a hacer de forma otra vez continua, como en el resto de Europa. Y vamos a ver ese proceso, a qué se ha debido y por qué. Pero yo decía que no es una idea antigua. Ya Leonardo da Vinci, en Italia, en el año 1452, que nació en el año 1500, ya decía que si se quiere mejorar un canal y impermeabilizarlo, que simplemente se pasen las cabras o las ovejas el ganado que se tenga varias veces por el canal para que las pezuñas, a fin de cuentas, estaba inventando el rodillo para de cabra. Bueno, ahí viene. Pero ya veis cómo el origen de todo esto tiene su justificación técnica y no es algo totalmente nuevo. Entonces, en España tenemos una evolución, como comentaba, en la cual hasta el año 76, más o menos, o un poquitito, 86, perdón, 86, 87, se hace suelocemento en algunas zonas de España y se empieza a abandonar esa técnica. Y se hace solamente en la zona central. En la zona central se sigue haciendo suelocemento hasta los años, pues prácticamente 90, 2000, quizá, años 2000, 2001. Intentamos comenzar el misterio de la importancia que tiene la base de suelocemento, los suelos a todo el complemento, el abrochamiento de los suelos. Y el Ministerio del Desarrollo, el Ministerio del Fomento, que existe allí, que es el que gobierna el del SATA. No muy convencido, el Departamento de Tecnología nos envió a un centro de estudio de experimentación con el cual hicimos un recorrido de 1.500 kilómetros con diferentes vigilantes que iban andando y recorrían y tomaban muestras y veían las fisuras que se habían producido, dónde se habían producido y por qué. Se sacaban testigos, se sacaban un mar de 500 testigos. Esos testigos, tanto de suelocemento como de la capa inferior de suelocementos con cemento, se estudiaron, se analizaron, se calcularon módulos dinámicos, todo tiene una justificación teórica, en la cual no voy a entrar, pero luego, si queréis, si a alguien le interesa algo más técnico, lo discutimos, sobre módulos y demás. Y comprobó que realmente funcionaba muy bien, que el sistema funcionaba muy bien y que se ahorraba mucho dinero porque se suprimían las capas de cobertura bituminosa, de concreto bituminoso, se suprimían y se reducían su espesor, dejándole conforme más, con capas de mayor espesor de suelocemento. Lo normalizó, ¿qué es lo que vemos ahí? Que en el año 2001-2002 aparece la flecha vertical y lo normaliza a nivel estatal en toda España y se empiezan a construir 50 millones de metros cuadrados de superficie estabilizadas por todas las autovías, por todas las carreteras secundarias, por vías terciarias y se empieza a construir suelocemento y materiales tratados con cemento, al igual que se hacía en Francia, en Inglaterra, en Alemania y en otros países, como vamos a ir viendo. Ventajas técnicas. Todo esto no tiene su razón de ser si no tuviera más ventajas. ¿Qué ventajas técnicas? Pues fundamentalmente permite el uso de los suelos existentes, muy importante, incluso aunque sean marginales o contaminados, que también estabilizamos. Logra una plataforma de apoyo homogénea y de muy buena calidad. Aumenta las tensiones que puede resistir todo el conjunto del pavimento y fundamentalmente el suelo. Hay mucha menor deformación vertical, que es la que agota realmente las planadas, las capas inferiores. Y colabora estructuralmente con el resto del paquete del pavimento, con lo cual también se puede reducir lo que hablaba anteriormente del espesor del concreto bituminoso. Y todo esto se traduce en que hay una mayor resistencia a la erosión, en esas capas que hemos mejorado, estabilizado, que es importantísima. Pero también hay una mayor mejora de resistencia a la helada. Se reduce la sensibilidad al agua, a los daños que se provocan los efectos negativos y los cambios de humedad que provoca realmente el agua. Al no haber transporte, se reducen los daños a otras vías y la molestia del tráfico de obra. Y sobre todo, en casos como el que vemos en esa foto, permite la circulación. Una vez que se estabiliza, se puede pasar por encima. Todo esto se traduce en un incremento considerable de la durabilidad. Concepto importantísimo. Durabilidad y sostenibilidad. Ya he lanzado dos. Todo ello se traduce también en ventajas medioambientales, que son muy importantes y están muy de moda, porque permite el empleo de los suelos existentes, no necesitan por lo tanto vertederos, ni requiere extracciones, canteras o graveras, para aprovechar los suelos que hay, bien sea en la carretera, bien sea en la traza, bien sea en las fincas colindantes. No requiere instalar central de fabricación, por lo cual se dictan ciertos daños tanto a la capa vegetal, al drenaje de donde se instalan esas plantas. Se reduce el deterioro de la calidad del aire frente a otras soluciones, pues se contamina mucho menos. Al no requerir transporte, muy importante, ya no hay daños a los caminos colindantes. Se reducen las emisiones de CO2 que provoca el transporte, el vertido de combustibles, aceites, polvos y sobre todo no hay impactos colaterales a la flora y a la fauna de los otros caminos y de la zona que colinda con la que va a pasar la carretera. Es una técnica en frío y a temperatura ambiente consume, pues lo que se hace a temperatura ambiente consume muy poca energía. Hace poco estuvo en España Óscar de Buen, que es el presidente de la PIAR, del Congreso Mundial de Carreteras, es un mexicano, y estuvo dando una comunicación, una conferencia en la cual hablaba de la necesidad de conservar nuestro patrimonio para generaciones futuras. Él decía que no conservar los activos que tenemos implica menospreciar los esfuerzos de nuestros predecesores y desentendernos del futuro de nuestros hijos. Bien, estas son las conclusiones a las que llega un informe de la PIAR que tiene 12 puntos básicos, después de 100 de hojas, y llega a esa conclusión final. Y yo le comentaba, posteriormente, cuando estuvimos comiendo, le comenté, vamos a ver, eso que decías tú, lo decían los masáis, en la letra, en dicho mai, hace cientos de años, porque realmente un dicho que habréis oído todos, la tierra no la heredamos de nuestros hijos, de nuestros padres, sino que la tomamos prestada para nuestros hijos. Y ese concepto es el que tiene que guiar nuestra mente. Yo he hablado de sostenibilidad y he hablado de medioambiente, pero ese concepto lo tenemos que tener clarísimo y tenemos que respetar ecológicamente y medioambientalmente lo que vayamos a utilizar. Tenemos que aprovechar la técnica para que siempre esas ventajas sean traducidas a realidades. Realmente, todo esto que estoy hablando no tendría ninguna lógica, siendo como es el ser humano, si no hubiera ventajas económicas. Yo puedo estar aquí hablando de ventajas ecológicas, medioambientales y puedo hablar de técnicas, pero si no tiene un resultado económico, no avanza. No conseguimos avanzar como hemos avanzado en todos estos países. Pero es que la reducción de costes al usar los suelos existentes es clarísima. Se evitan los vertederos, las extracciones. Hay una economía en suprimir el transporte. Se reducen los espesores de cobertura bituminosa, que son los suelos más caros. El empleo de equipos de alto rendimiento también economiza el conjunto. Disminuye los costes de conservación. Y eso lo hemos visto en España, Francia y en Alemania, con carreteras que tienen más de 20 años y que están hechas con materias tratadas con cemento, solo cemento, grave cemento. Pero todas las ventajas que he dicho de más técnicas y medioambientales se traducen en ventajas económicas, sobre todo por el aumento de la durabilidad. ¿Qué limitaciones y qué problemas podemos tenerlo? Pues con suelos con sulfatos o suelos con excesiva materia orgánica. Pero no significa que no valgan, sino simplemente hay que tener ciertos cuidados y hay que aplicarse como ingenieros en ellos. Bien, a nivel europeo, se diferencia en el tratamiento de los suelos, por un lado la mejora y por otro lado la estabilización. La mejora de los suelos está incluida en la norma, la 14.227.15, que está ya universalizada a nivel europeo. Y la estabilización está incluida en la 14.227.1, la estabilización con cemento. Hay otro tipo de estabilizaciones con otros materiales que tienen otro tipo de normas. La 15 está ahora mismo a voto formal en todos los países europeos y la 1 ya está aceptada y establecida desde hace años. En realidad, lo que se parte es, esta es la clasificación española, pero muy similar tanto en otros países, Francia y Inglaterra y demás. Se parte de los suelos mejorados, que son los que he llamado ahí suelo estabilizado 1 y 2, que son suelos que se puede utilizar con gobernante u otros, pero se mide el CBR, la capacidad de soporte, porque lo que hacemos es mejorar esos suelos o capas de apoyo del pavimento o terraplenes y demás para su aprovechamiento. Se diferencian de los suelos que realmente están estabilizados, que son el suelo estabilizado 3 y el suelo cemento, que solo se pueden realizar con cemento y en el cual ya no pedimos capacidad de soporte, CBR, pedimos resistencia, resistencia a siete días. Salvo a los franceses, que lo piden a un año, a 365 días. Los demás lo pedimos a un ensayo corto, a siete días. Incluso hay gente que se atreve a hacer ensayos a tres días más corto, pero ya es más complicado por la poca cantidad de cemento que se añade a este material. Dosificaciones mínimas del 3% y densidades exigidas del 98%. El suelo cemento ya es una capa de base de pavimento, como hablábamos. Se ha incorporado otra idea clara en Europa, que es controlar lo que se ejecuta, porque tanto el ensayo CBR como las resistencias que se hacen en probetas se hacen en un laboratorio y a lo mejor se está construyendo mal lo que se está realizando. Y por eso se hacen ensayos, como veis ahí, ensayo de placa de carga. Se ha inventado la placa de carga dinámica, que es el camioncito que veis allí, en el cual, bueno, permite hacer, en vez de hacer cuatro o cinco cargas de placa al día, porque hay que ir muy lento, pues se hace mucho más rápido y permite hacer 20 o 25 en un día. Y luego las deflexiones. Se miden también las deflexiones como un sistema de control. Pero lo que es importante es que de alguna forma en todos los países está normalizado. Y casi todos los países dan dos alternativas. Por un lado, el catálogo de firmes y por otro, te dan los módulos, los valores que tiene que obtener el módulo y las leyes de fatiga, para que el que quiera y se atreva pueda calcular. Yo aquí, me acuerdo de un viejo profesor que tuve yo, cuando era más joven y le escuchaba, que decía que el problema de los cálculos es que la mayor parte de los calculistas, cuando calculan la estructura, no saben lo que le tiene que dar. Y claro, decían, joder, para eso está el ordenador. No, 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 no. Es que tú no sabes lo que tiene que dar, el ordenador que te dé, lo que tú sabes que te tiene que dar. Pero si no sabes lo que te tiene que dar, más o menos dimensionalmente, es muy complicado. Y aquí ocurre lo mismo. Hay que tener cuidado, y aviso, porque los módulos son muy variables. Y no, y uno coge de una bibliografía, dice, módulo 6.000 megapascales para el concreto bituminoso, o 6.000 megapascales para el suelo de cemento. Es mentira. Depende cómo sea el suelo de cemento, está hecho con arenas, con jabres, con zahorras, pues va a salir más o menos módulo. Entonces, por eso, para evitar ese problema, se ha recurrido a los catálogos. Los catálogos que están utilizando tanto Francia, España, Inglaterra, pues bueno, en este caso priman claramente los suelos estabilizados, que son los que he metido ahí en un círculo. Y lo priman por todas las ventajas que hemos visto anteriormente. En estos catálogos, tú, en función del tráfico, la categoría del tráfico, y la categoría de la esplanada que tengas, de los suelos que tengas, pues defines unas diferentes capas de firme, que ahí pueden ser con suelo de cemento o grado de cemento, con hormigón, o con zahorras, materiales granulares, y mezcla bituminosas encima, en concreto encima. Pero, ¿por qué se ha promovido tanto la estabilización? Pues fundamentalmente porque en los catálogos se ha mejorado o, al estabilizar con cemento las capas inferiores, permite reducir las capas de espesor del firme. Y pongo un ejemplo muy claro, sacado de la normativa española. Si nosotros tenemos una carretera en la cual vamos a tener que incorporar 45 centímetros de un suelo tipo 2, que allí es un suelo seleccionado, de una calidad adecuada, encima tenemos dos firmes para colocar según la instrucción. Una formada por material granular con 40 centímetros y 28 mezclas bituminosas, concreto bituminoso, o 30 de suelo cemento y 18 de concreto bituminoso. Ya vemos que cuando tenemos un suelo cemento, que está hecho con suelo de peor calidad que el granular, sin embargo los espesores son muy inferiores, pero tanto del suelo cemento como de la mezcla bituminosa. Y eso es importante porque el comportamiento de esa sección es incluso mejor, la del suelo cemento, y es por lo que ha evolucionado tanto en estos países europeos. Pero si en vez de colocar estos 45 centímetros de ese suelo 2, colocamos 60 y estabilizamos los 30 últimos, que es lo que vemos aquí, lo estabilizamos con cemento, nos permite en la instrucción reducir considerablemente las secciones de firme. De tal forma que pasamos de 30 centímetros de suelo cemento a sólo 20, y de 18 de mezcla bituminosas a 15. Es decir, estabilizando las capas inferiores, mejoramos considerablemente la capacidad estructural de todo el pavimento. Nos lo permite la instrucción, pero nos lo permite porque es verdad. Si se hacen unos cálculos sencillos, vemos que estas secciones se comportan mucho mejor que estas otras. Y estamos trabajando en mejorar las capas inferiores, porque lo de arriba, si se comete un defecto, tiene un coste, bueno, caro, pero un coste limitado. Pero si el defecto está bajo, el coste es enorme, porque hay que quitar todo el pavimento y el coste es de todo el conjunto de pavimento que nos hemos gastado. Para las capas del pavimento, se establecen también allí, tanto a nivel español como en europeo, diferentes suelos, como el suelo cemento, en el cual la dosificación, esta tabla lo que viene a decir es la dosificación de cemento y la resistencia que se exigen. Para una dosificación de cemento entre el 3 y el 7% variable, se consigue el suelo cemento, según la calidad del suelo, tenemos que dosificar más o menos cemento, en el cual se piden 2,5 megapascales de resistencia a compresión. Se limita también por arriba a veces a 4,5 megapascales, salvo si se perfisura, como vamos a ver posteriormente. Hay otras soluciones, como el grava de cemento, que ya no se exige a utilizar agregado triturado, árido machacado, en el cual se reduce la dosificación de cemento porque el árido es de mucha mejor calidad y sostiene mayores resistencias. Tenemos otra zona de grava de cemento, altas prestaciones, mezclado o intercalación con hormigón magro compactado y, por último, el hormigón compactado con dosificación de cemento de superiores al 10%. Esta se utiliza en la mayor parte de los países, salvo los franceses, que son peculiares, que aquí, por ejemplo, en el suelo cemento, en vez de utilizar un único suelo cemento, utilizan un conjunto de suelo cementos. Eso dio una serie de problemas a la hora de hacer las normas, porque las normas son fruto del consenso de todos los países, países europeos. Luego, es curioso, a la hora de hacer las normas, las suelen coordinar y dirigir franceses e ingleses, intervenimos españoles, belgas, austriacos, aparecen de vez en cuando, no hay más Europa, no aparecen allí más, realmente. Luego ya se envía a todos los países y cada uno hace sus alegaciones, pero los urbaneses y demás no vienen allí a discutir. Entonces, la experiencia la tenemos que adquirir después, cuando se envía a consenso. Pero hemos establecido dos normas. Una, que veis ahí, hydraulically established soils, que es la 15, y semen bone granular mixtures, que es la 1. La abajo sería la que incluye capas de materiales con cemento para carreteras y para todo tipo de infraestructuras, pero que son de pavimento, y la de arriba, solamente solos estabilizados. Como decía, la norma francesa incluye seis tipos diferentes de suelo de cemento, en función de su resistencia a tracción a los 365 días, que veis aquí, y el módulo de elasticidad de ese suelo de cemento. En función de eso lo clasifican y permiten unas secciones u otras. A nosotros resulta muy difícil, porque no tenemos, como ellos, perfectamente definidos todos los suelos y los materiales para poder trabajar a 365 días, y tener ensayos previstos ya, y saber de dónde ha sacado el suelo, de esta zona, de dónde la carretera va por aquí, se puede establecer. No, nosotros tenemos que hablar siempre de resistencia a esa compresión a siete días, porque es un mínimo compatible entre que se pueda controlar la obra sin que haya pasado demasiado tiempo y que a la vez tengamos resultados lógicos. Vamos a ver clasificación del suelo y efecto del cemento. ¿El suelo, valen todos los suelos para compactar o para estabilizar? Perdón, ya dije sí, sí, pero cuidado, pero no valen todos los suelos para cualquier uso y con cualquier conglomerante. Se puede añadir cemento, pero en algunos casos, por ejemplo, si el suelo tiene asientos o hinchamientos, los alemanes son muy aficionados, bueno, muy aficionados no, es que no les queda más remedio. Cuando tienen suelos con sulfatos, se les forma estrígita por la acción del cemento, es una sal que es expansiva y ellos dejan los terraplenes durante un año, los humedecen, necesitas agua, necesitas mucho agua, si no, no hay expansividad. Los humedecen y lo tienen un año allí abierto y cuando se ha formado la sal, después se compacta, ya no hay ningún problema, está todo resuelto. En España no existe esa previsión, vamos más a golpe de timón político de que hay que inaugurar tal fecha y las carreteras o las obras se hacen en un plazo muy limitado. Aquí no sé si tenéis ningún problema, pero no nos vale esa solución. Entonces, no nos queda más remedio que cuando tenemos un problema de estringitas y demás, pues estudiamos los suelos, los vemos y a veces se pueden estabilizar, claro que sí, pero ya no los puedes utilizar para lo que tú querías, a lo mejor, para la capa de coronación. Igual ocurre con suelos de otro tipo. Y esto nos ocurrió, esto es una zona de Galicia, que teníamos unas micas. Las micas es un mineral muy finito, muy delgado y muy frágil, se rompe enseguida. O sea, estaba en el proyecto, nada, en el proyecto se hace en una oficina, se hace muy bien. Yo he hecho muchos proyectos también, es verdad, peco de mi propia persona, no acuso a nadie. Uno dice, se coge el suelo de esta calidad y se hace un suelo estabilizado tres, el mejor, y se hace un suelo de cemento, el mejor, y se pone las prescripciones y se tira para adelante. Y luego se encuentran estas cosas, uno, que la obra no existe, existe este suelo. ¿Esto hay que tirarlo? No. ¿Hay que llevarlo a vertedero? No. Esto es una zona pegando al mar. Simplemente se estabilizó con cemento y lo que ocurre es que no se puede aprovechar, para las características que decía el proyecto, hubo que mejorar el pavimento, porque este suelo se aprovechó, pero era mucho más frágil. Entonces, es lo que quiero decir, todos los suelos son aprovechables, pero no para cualquier razón. ¿Cómo funciona el cemento? Pues es muy fácil. A corto plazo, seca ligeramente, yo pongo ahí del 0,3 al 0,5%, por cada punto de cemento, y modifica muy ligeramente la fracción arcillosa. Ligeramente, o sea, no hace milagros en ese aspecto. Pero, sin embargo, a largo plazo, da un importante aumento de la capacidad de soporte y de la resistencia. Sobre todo en función del tipo suelo, con suelos granulares, funciona magníficamente bien. Suelo granular es ideal, pero no siempre vamos a tener un suelo granular, tenemos el que tenemos. Y depende del tipo de desificación de cemento que utilicemos. Solo con cemento se consiguen suelos estabilizados de una alta calidad para apoyar el pavimento. Por eso, en España, en Austria, en Francia, en todos estos países, han empezado, cuando se encuentra uno con suelo con problemas, a utilizarse un doble conglomerante. Incluso los franceses ya lo venden en uno solo. Nosotros no lo tenemos. Nosotros usamos, primero, cal, que lo que hace es reducir la humedad, seca mucho ese suelo. Si está muy húmedo, te permite secar y te permite trabajar rápidamente para poder llegar a la fecha de inauguración. Pero, sobre todo, además de secar, reduce la plasticidad. Baja considerablemente, aumenta la humedad óptima y baja la densidad máxima. Y una vez que le hemos añadido un 1 o un 1,5% de cal, simplemente, luego le metemos un 3 o un 4% de cemento. Porque la cal nunca nos va a dar resistencia y el cemento sí. El cemento nos va a dar muchas ventajas por la resistencia que nos da. Mi experiencia, después de ir por muchos países, es que el tipo de conglomerante o el tipo de cemento tiene importancia menor en comparación con asegurar la dosificación. Porque esto no es una tecnología exacta. Aquí no estamos haciendo lapiceros. Estamos mezclando un suelo que, a veces, la característica nos cambia un poco. Y no podemos tener un 1,7% de cemento. Me preguntan a mí muchas clases. Es que eso no existe. No, no. Tú pon el 3 o el 3,5% mejor. Porque luego vas a tener problemas. Es que en esa zona no, pero la carretera va a fallar por el peor de los sitios. El peor de los sitios va a dar la luz, va a salir a la vista enseguida. Entonces, es muy importante la dosificación y asegurar la densidad del producto, del material, alcanzada en el momento de la compactación, con la humedad que permita fraguar el cemento y permita conseguir esa densidad. Esas dos variables, la dosificación y conseguir la densidad, son importantísimas. Independientemente de que el cemento sea un tipo o otro. Por lo tanto, es posible utilizar la gran mayoría de los cementos. Y en muchos casos, la elección va a depender de que sea el que tengamos en la zona. Y ya está. No hay más. O el que sea más barato. No vamos a tener un cemento de otro sitio lejano. Vamos con todos los puntos. Muy brevemente. El estudio de la fórmula de trabajo. Simplemente hacemos un próctor modificado, que es en función de ver la humedad de densidad, cómo se consigue la máxima densidad para la humedad óptima de compactación. Nosotros utilizamos una norma europea, la N103-501. Está también la norma americana, que es la del ASTO, la T180. Y creo, por lo que he podido leer en la documentación, que es la que tenéis vosotros, la E611. Vemos la resistencia de compresión a siete días en unas probetas. En los franceses ya hablaba de 375 días. Y luego vemos con las probetas cuánto es la dosificación que tenemos que añadir de cemento. Hacemos tres series. Cada serie son de tres probetas. Con otros problemas, con el 3, el 4, el 5% de cemento, lo que creamos que vaya a ser. Y ajustamos la dosificación de cemento. El cemento tiene una elevada eficacia hidráulica, sin duda. Pero tiene un limitado tiempo de empleo. ¿Cuánto es ese tiempo? Si no hace ningún tipo de ensayo, nunca dejamos pasar más de dos horas. Desde que se mezcla el suelo con cemento y agua, hasta que está terminado del todo. Y estamos trabajando por bandas, pues hasta que se caga toda la sección. Sea del ancho que sea. Si no, hacemos un ensayo que existe una norma europea, que es muy sencillito. Tú coges una masa, la mezclas con cemento, y obtienes, como ya hemos visto el proctor antes, la densidad máxima. Que en este caso sale 2,21. A la hora vuelves a hacerlo. Lo tienes metido en una bolsa, para que no pierda la humedad. Pero como va hidratando, va poniéndose cada vez más duro, va siendo más difícil conseguir la densidad. A la hora tiene 2,19, a las dos horas, a las tres. Bueno, pues al final, cuando se consigue el 98% de esa densidad, me ha fallado el acto activo. Bueno, simplemente cuando se consigue el 98% de esa densidad, que será aquí, se ve cuál es el tiempo, 205 minutos, que sale ahí abajo, me faltan las dos líneas rojas, y entonces se ve realmente que este material concreto se podría estar trabajando con él durante 205 minutos. Bueno, se pone 200 minutos y ya está, y resuelto. Pero si no se hace este ensayo, nunca más de dos horas. Y luego, el último ensayo que hacemos, siempre en todos los países, es, si va a circular el tráfico, se calcula el IPI. Los franceses pusieron que fuera el IPI, los ingleses querían que fuera IBI. En realidad, da lo mismo. Es hacer un CBR sin los discos espaciadores superiores que asemejan al pavimento, y sin embeber el agua, y ver qué resultados sostiene. Si ese valor da mayor, al principio era una norma de 65. Yo en una reunión les dije, os voy a contar mi experiencia. Estábamos haciendo una carretera, era un full depth reclamation entre España y Portugal. Era una vía de conexión. Se me ocurrió hacer este ensayo, y a mí me dio 50. En realidad, me dio una vez 49, otra vez 51, pero no lo puedo contar, no he dicho nada. Luego en la grabación no lo cuento. Dije, a mí me dio 50. Y pasó el tráfico y no pasó nada. Dije, ¿cómo dejaste pasar el tráfico? Digo, ¿qué querías? ¿Que la gente no fuera para Portugal? Es que eran 43 kilómetros. Los 25 o 26 primeros, no había ningún problema, porque los desviábamos. Pero los últimos, solamente hay un puente para pasar a Portugal. O pasan o no pasan. Y no puedo tenerlos ahí seis, cinco, tres o cuatro días esperando. Así que pasaba el tráfico y no tuve ningún problema. Está estudiado, ok, analizado, visto las fisuras, y entonces decidieron bajarlo a 50, cuando estaba en 65. Bueno, en realidad es un ensayo para ver, los vehículos ligeros no dañan nada, y veis uno circulando, los vehículos pesados son los que tienes que limitar y evitar que las rodadas vayan siempre en el mismo sitio. En función de eso, vamos con la ejecución. Escalificado y retirado de bolos. Lo que veis ahí es de una obra real, fueron los equipos a estabilizar y se encontraron con eso. Los equipos, por muy buenos que sean y muy potentes que sean, no son machacadoras. Eso hay que eliminarlo. Hay que escarificar y eliminarlo. Hay que preparar un poquito el suelo. Y luego tenemos dos posibilidades. Vía en seco o vía en húmedo. Vía en seco es que se dosifica el cemento en polvo. Y vía en húmedo es que se dosifica en forma de lechada. Vamos a ver ambos. La vía en seco se puede hacer manualmente. Se reparten los sacos en la cuadrícula, como sea. Ahora, esto es un ramal de enlace en España, donde en teoría está prohibido y no se debe hacer manualmente. No hay ningún problema. El caso es cumplir las medidas de seguridad y higiene. Se distribuye el cemento o, mejor todavía, con un distribuidor con tornillos sin fin que va ligado a la velocidad de avance, a la velocidad del tornillo y va repartiendo el cemento. Y eso sería la vía seca. Y la vía húmeda es un dosificador de lechada que lo que tiene es un silo donde se incorpora el agua y otro donde se incorpora el cemento. Lo mezcla y por peso, ponderalmente, lo inyecta, con la dosificación que habíamos indicado, lo inyecta al rotor de la estabilizadora. Estabilizadoras. Al principio en España, hace 25, 28 años, utilizábamos estas agrícolas. Ya se han eliminado, se han suprimido. Esta es una que tiene el ejército y que la pongo porque a mí me llama la atención, no sabían ni para qué era. Entonces nos preguntaron ¿y esto realmente para qué es? Dijeron, esto es una máquina estupenda que sirve para estabilizar suelos. Y ahora la están utilizando en todos los asentamientos donde va el ejército español y lo puedo contar aquí porque la mayor parte de los que yo he visto en el ejército español son todos colombianos. Y al final da igual las fronteras. Es una cuestión de que alguno tiene que salir y buscar un trabajo. Bueno, pues la mayor parte de los asentamientos que está utilizando en Ananagistán y en países de Asia está utilizando este equipo ahora. Estabiliza los suelos y ahí monta el campamento. Allí utilizamos estabilizadores un poquito más potentes con mayor potencia como estos que vemos aquí, rotavator de este tipo o incluso el de la derecha en el cual ya se puede incorporar el agua con caudalímetro o de cero en condiciones. Se puede utilizar el equipo que se quiera pero lo que no se puede es utilizar equipos que no sean adecuados y que no aseguren un correcto mezclado. Cuando vamos a equipos agrícolas más de 15 centímetros de profundidad es imposible, es totalmente imposible. O se van los otros equipos rotavator que llegan a 30, 35, 40 centímetros sin problema, el problema será con pasarlos pero llegan a hacer la mezcla bien o no se ven de utilizar los equipos. Y aquí vemos algunos equipos agrícolas y los problemas que generan cuando encuentran bolos plásticos como los que veis ahí. Todo esto son obras. Entonces en España realmente tenemos tanto de bombas como que veis ahí como Caterpillar como Virgen. Ahora el más establecido ha sido Virgen y en Francia hay Inglaterra, Alemania, Austria, Bélgica o cuero los mismos. Son estos los equipos prácticamente que hay que se han comercializado allí. Aquí veis el Virgen completo en la que va adelante la dosificadora lechada que inyecta la emulsión al rotor. El rotor podría ser o debería ser el de palas que vemos aquí a la derecha para que mezclara bien los suelos pero es que casi todas están dotadas del rotor de picas porque lo utilizan para bien para el full day reclamation y entonces necesitan romper el pavimento. Hemos comprobado que el mezclado es igual de bueno entonces no se les obliga a cambiar el rotor yo creo que ya ni siquiera lo tienen que no lo compran que no lo tienen las casas pero bueno que sepáis que es uno más adecuado pero que no pasa absolutamente nada por el otro. Y esto es una obra en la que había un doble equipo que es muy interesante porque el constructor llevó incluso dos equipos para ejecutarla muy rápidamente. Se hace una compactación inicial una vez que se ha estabilizado aquello con el cemento se compacta adecuadamente aquello se hace un refino con motoniveladora refino significa retirar los centímetros superficiales nivelar bien no significa llevar el material de un sitio para otro y estar recolocándolo a veces cuando queremos dejarlo muy bien porque estamos hablando ya de una autovía en la que no vamos a gastar el dinero después en el concreto asfáltico y necesitamos una nivelación muy buena recurrimos a sistemas 3D como el que veis ahí una estación total un sistema la motoniveladora está dotada de sistemas 3D ahí ambas y una compactación final en la cual compactamos en profundidad este es el resultado que solemos obtener ahí tenéis tres tipos de suelos totalmente diferentes que están estabilizados uno muy granular y el otro muy finos con grillo incluso se procede al curado como realmente la cuba de emulsión es una emulsión de curado rápido como la cuba de emulsión normalmente no va hasta última hora de la mañana y última hora de la noche en el medio siempre hay que curar con agua obligar siempre a que se mantenga húmedo como todo material mezclado con cemento necesita agua para hidratar y no puede perderlo en la evaporación y la otra alternativa es cuando estamos hablando de bases de carreteras es si no se quiere hacer in situ es hacerlo en central en central de fabricación se extiende con extendedora de mezcla vitaminosa dotada con un sistema de precompactación adecuado que al final son extendedoras que se utilizan solamente para mantener estados con cemento y el sistema es el mismo se hace la compactación y todo exactamente igual ahora bien en los pavimentos sobre todo solo cemento o materiales muy resistentes podemos tener un problema que es el que vemos ahí que es la reflexión de las fisuras sobre la cobertura vitaminosa ejemplo que veis ahí bien claro y esto va a depender fundamentalmente de varios problemas de varios índices de varios parámetros primero el tráfico cuanto más tráfico pesado tengamos más fácil es que se produzcan las fisuras segundo la zona climática en la que estemos si estamos en una zona continental una meseta interna con variables térmicas de noche y día enormes es mucho más fácil que en una zona marítima donde realmente no vamos a tener ese problema tercer parámetro que influye el espesor de la mezcla vitaminosa superior si le metemos 18-20 centímetros ya está resuelto el problema pero eso no es una solución es gastarse el dinero de forma absurda y por último de las características del material tratado no es lo mismo hacer un material que dé resistencia 6 megapascales a los 7 días que uno que dé 2,5 bien todo esto lo estudiamos y lo que hicimos fue sacar una pequeña tabla muy sencillita en la que en función de la zona climática como veis ahí continental o litoral en función del tráfico más de 200 vehículos pesados por el carril en el día de apertura de año de apertura a diferencia del sistema ASTO que calcula todos los ejes que van a circular entre la carretera durante los 20 años del proyecto nosotros hemos establecido un sistema más sencillo en el cual hemos traducido eso a intensidad de tráfico y media intensidad media diaria de tráfico en el carril del proyecto el año de apertura bueno pues cuando hay más de 200 camiones el año que lo vas a abrir ya se supone que hay una evolución un incremento de un 3% anual para el cálculo y en función de resistencia del material en el suelo de cemento estaríamos en este campo de aquí en el cual solamente sería obligatorio para tráfico muy pesado y recomendable en el caso del clima litoral mediterráneo o sea zona de costa y no necesario para tráficos más pequeños y ligeros y de hecho no estamos reciclando no estamos prefisurando para tráficos pequeños si para los tráficos gruesos y si sería mucho más importante en el caso de tráfico de resistencias a compresión mucho más altas gravacimientos y demás si inicialmente empezamos con unas ranas llamamos allí que son unas placas vibrantes a las cuales soldamos una pequeña cuña que esto es una idea de los alemanes fueron los alemanes los que empezaron con la precisuración precisuraban cada 3 metros bien si bien los franceses que fueron más inteligentes dijeron espera que nosotros vamos a hacer esto bien entonces montaron este sistema que se llama Kraft en el cual lo que han hecho ha sido un tractor con una cuchilla el sistema es exactamente el mismo una cuchilla que incorpora el bidón de emulsión que lo mantiene siempre caliente como veis ahí y que lo inyecta y funciona perfectamente pero para utilizarlo hay que pagar la patente nosotros empezamos utilizando el sistema este Kraft que funcionaba muy bien hasta que una persona estando en la zona litoral de Mediterránea español Quijotesco dijo esto está chupado esto lo arreglo yo y cogió el cual que utilizaba los domingos y con el cual montó el mismo sistema una cuchilla que se ve ahí y un bidón de emulsión que se inyecta al principio no llegaban ni hasta el final luego ya los llevaba con una cremallera de tal forma que llega hasta el final hizo nueve cuas y los vendió por toda España y los iba suministrando y por otros países los franceses no les gustó y les demandaron él ganó la patente el que no tenía licencia de patente porque era una idea no era diferente ellos no podían patentar la idea habían patentado el equipo pero no la idea y se la permitieron en cuanto se la permitieron todo el resto de constructores españoles cogieron e inventaron un sistema como el que veis aquí esto es una vida que pertenece a SACIR hay mil o sea hay 10 o 12 o 15 totalmente diferentes en esto sí que por ejemplo a mí esto se me hace ya mucho más interesante que sí que es de los franceses que es el de juntas activas lo que introduce es un perfil mete un perfil como el que veis ahí y además de hacer la junta lo que permite es la transmisión de cargas entre las losas la segura no la permite sino la segura porque el otro también permite cierta transmisión de losas por el árido que hay pero esta la segura y este sí que funciona muy bien y en esto los franceses te permiten reducirte un centímetro y medio el espesor de cobertura bituminosa ellos van de medio en medio centímetro en cualquier caso siempre hay que sacar testigos para ver que un sistema u otro funcionan bien y que la junta se forma pero con este sistema podemos hacer juntas losas cortas a tres metros o a dos o a dos y medio a distancia que queramos según el material y no se nos va a reproducir arriba cuanto más cortas sean las losas aunque tengan agresiones térmicas muy fuertes se van a combar muy poco se van a dilatar y a contraer muy poco hacemos losas cortas y estamos resolviendo el problema de una forma económica muy sencilla y barata y nos está utilizando en todos los países europeos después se realiza la compactación final como veis ahí y muy importante una limpieza curado con emulsión procedente de betún duro para que se asegure la adherencia que no se la lleven los vehículos de mezcla bituminosa y mezclas que tengan un continuión betún adecuado para más del 4,5% yo pongo ahí BBTMS que es la que se utiliza allí en toda Europa o mezclas bueno ahora hay diferentes mezclas pero con un continuión betún importante para que no se refleje y con capas delgadas podemos resolver el problema siempre pegando bien porque si no pegamos no va a romper la mezcla bituminosa hay que pegarla muy bien al suelo cemento campos de aplicación los estamos utilizando en aeropuertos cargas importantísimas lo estamos utilizando en el ferrocarril sobre todo en el tren de alta velocidad pero ya no solamente en España es que se está utilizando en Medina-Ameca se está utilizando en Estados Unidos en todos los sitios donde van las empresas españolas donde van las francesas inglesas belgas alemanas se está utilizando la estabilización de suelos con cemento se está utilizando en puertos en una imagen muy clara el peso de 25-35 centímetros 3-5 centímetros por 100 de cemento se está utilizando en estructuras cuando queremos pilotar antes veíamos un puente sobre el bósforo impresionante pues a veces cuando se quiere pilotar si los suelos no son adecuados o micropilotamos y bajamos hasta la roca o se establece un sistema de este tipo le damos nosotros resistencia al suelo se está utilizando en urbanizaciones las calles de las urbanizaciones rendimiento mucho más bajo porque tenemos tuberías tenemos conductos pero perfectamente válido magnífico solución magnífica lo estamos utilizando en autovías y autopistas carreteras principales en toda Europa pero también en carreteras conmarcales perdón carreteras conmarcales o carreteras secundarias pero también en ensanches importantísimo y si hay que reciclar hacer el full de reclamación del pavimento con el indante magnífico para hacer una solución conjunta aquí he puesto esa flecha porque nos habían hecho ni las expropiaciones cuando se llevó a cabo este ensanche y por supuesto en caminos y vías terciarias donde tiene un campo amplísimo allí tenemos muy repartido el organismo que gestiona el camino vía terciaria en todos los países todos los países por ejemplo en España nos encontramos con que tienes estructuras agrarias tienes confederaciones hidrográficas al lado de los canales llevan sus caminos tienes en cada sitio hay por lo menos tres o cuatro que tiene caminos pues están empezando a utilizar prácticamente todas las administraciones esta solución una solución magnífica porque consigues a los de medio ambiente les encanta porque si quieres no le das cobertura vitaminosa y a los que si quieren cobertura vitaminosa pues le pones una lechada y con eso resuelve el problema porque va a haber tráfico muy pequeño y cuando hay tráfico importante simplemente para la saca de madera o para la recogida de remolacha son épocas simplemente en las que hay un tráfico agrario o agrícola muy importante y son unas semanas pero el resto es una solución magnífica como la que veis ahí incluso si no se hace in situ se puede hacer en una central se puede transportar en dumper extenderlo compactarlo y dejar unos caminos como los que veis ahí que algunas imágenes pues son de la zona de mar asturianas otras son de la zona interior otras veis ahí de todo tipo de bueno de caminos y que sirven como pistas ciclistas como pistas peatonales y para algún tráfico ocasionar una solución magnífica pero hay muchas otras aplicaciones y que he puesto de ejemplo dos parques solares y eólicos resulta que tenían un problema porque cuando cuando se seca todo este material que es muy malo resulta que se mojan o se ensucian los espejos y pierden la capacidad de absorción es un problema para la gente de los parques eólicos o solares en los cuales necesita tener limpieza sobre todo van siempre un camión ahí pasando y limpiando los espejos pues una solución magnífica es tratarlo sobre el conciamiento como se ha hecho y se está haciendo en casi todos los parques de Europa y cosas tan absurdas o tan pequeñas como este un parque de perros un parque canino es un parque donde se llevan los perros para que hagan sus necesidades y a pasearlos y luego se los van a llevar a casa y ahí se juntan todos los perros y están amiguetes bueno pues tiene un problema porque no pueden limpiar aquello si lo dejan granular si les va el material granular la zahorra o el material granular y tienen que volver a recomponerlo al final tiene un problema enorme hicimos unos ensayos en Málaga y ha funcionado tan bien que se está extendiendo por todos los países europeos hicimos unos ensayos en los cuales hicimos tres losas en un laboratorio con diferentes contenidos de cemento un dos y medio un tres y un tres y medio del suelo que había allí y se limpiaron con agua a presión veíamos con agua a presión cuál se perdía superficie y cuál no esta no se deteriora esta tampoco pues el mínimo contenido de cemento que no deteriora la superficie dejamos ese porque no tiene apenas rigidez y a los perros no les hace daño las manos o las patas y a la vez permite su limpieza de forma rápida y sencilla y muy urgente y así se han estabilizado algunos parques cañinos tengo bastante más que fotos que no he querido traer pero que es una aplicación curiosa cuanto menos curiosa pero que sepáis que hay posibilidades enormes eternas sobre este campo controles simplemente deciros que es muy importante una conexión rápida entre el que hace el control y el que decide que allí nos ha ocurrido en muchas obras que el que hace el control dice no se cumple las resistencias y el laboratorio lo manda firmado por tres personas al director de las obras que el director de las obras está liado con otras obras con expropiaciones se queda encima de la mesa y nadie toma medidas y cuando se toma medidas a los 10 o 12 días ya es tarde y hay problemas bueno que tiene que haber una conexión muy rápida controles hay que hacer siempre por lo menos de los espesores de la humedad que es la que nos va a dar el mayor problema y de la densidad como dije actualmente en los rodillos existen compactómetros que te permiten saber hasta qué nivel de compactación has llegado es una evolución a la que se va llegando pero es muy hasta que lleguemos a entonces utilizamos la sonda de control rápido sonda nuclear que hay que controlar en obra se toman muestras se hacen los ensayos y se llega bueno pues a hacer las cosas bien yo voy mucho por las obras cuando me llaman siempre hay problemas eso está clarísimo y voy por las obras y me dicen que lo ves bien fíjate que apariencia tiene que lo ves muy bien y bueno déjame los controles porque me ocurre con lo que ocurre en esta botija que me dio la foto mi hija y la cual podéis ver nueve delfines está muy claro no sé si se ven los delfines uno aquí va hacia abajo otro va hacia arriba y me han dicho que las mentes más calenturientas llegan a ver otras figuras y yo no soy capaz de ver bueno pues ocurre exactamente lo mismo uno lo ve por arriba duro y muy bien y dice esto está genial está magnífico pero no cuando uno déjame la relación de controles ver lo que habéis hecho porque quiero ver lo que hay debajo porque no sé lo que hay debajo pues es lo mismo y con esa imagen se os va a quedar pensar que los suelos son muy heterogéneos que esto no es una producción industrial ya lo dije ahí tenéis los ensayos en un cuadro que obtuvimos de los 1500 kilómetros un solo cemento puede estar formado con arena con jabre con zahorra o solo seleccionado o con otros 100 suelos diferentes yo clasifique esas cuatro y sin embargo los módulos varían desde 3.700 4.000 hasta 10.000 no hablo de un módulo cada uno de esos es valor medio a lo mejor de 20 resultados con un bueno con un estadísticamente para que esté siempre al lado de la seguridad pero lo que quiero decir es que puede variar el módulo desde 4000 hasta 10.000 que uno le pueda la rigidez que quiera en función del suelo que tenga y el contenido de cemento que aplique lo que es importante es saber lo que está utilizando tenéis acabo con las conclusiones la documentación posible tenéis una guía de soluciones que en la cual se habla de obra de estabilización de suelos reducción de solucionamiento in situ y reciclado de firmes que nos tenéis en la página www.ieca.es en el cual instituto en el cual yo dirijo y también tenéis un manual y diferentes guías las cuales algunas se os darán aquí en la documentación de esta forma es aquí yo creo que sin ningún problema en Argos tenéis también mucha información sobre este tipo de aplicaciones u otras similares y acabo con una frase de Seneca Seneca fue un filósofo andaluz que vivió en Roma en la época de Cristo cuando nació Cristo y dice no nos atrevemos a muchas cosas porque nos parecen difíciles pero en realidad son difíciles porque no nos atrevemos a hacerlas y eso es verdad que valga tanto para el solucionamiento como para vuestras vidas acabo diciendo que es una técnica en gran crecimiento apoyada por la normativa que ha habido visto que combina ventajas técnicas económicas y ecológicas sin necesidad de echar a ninguno del nido muchas gracias por vuestra atención gracias Gracias.